¿Qué tal amigos de GSP TV? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los saludo desde la Gran Manzana, desde Times Square. Aquí estamos en este episodio internacional. Desde ya los invito para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se mantenga el día con lo que pasa en el maravilloso mundo GSP. El día de hoy, dos buenas noticias, dos nuevas sedes. Una más en la ciudad de Bogotá y otra en la ciudad de Medellín. Y sobre eso hablaremos, porque la inauguración fue todo un éxito. Y ahora estamos más cerca de nuestros clientes en Bogotá y más cerca de nuestros clientes en Medellín. Bienvenidos a este nuevo episodio. GSP es la muestra de que soñar en grande sí es posible en Colombia. Muestra de ello es la apertura de dos nuevas sedes en el país. Lo que permitirá no solamente ampliar la cobertura y disponibilidad de todo el portafolio de productos GSP, sino que además mejora los tiempos de respuesta, amplía los espacios de formación y capacitación, expande la cobertura en soporte nacional y genera empleo, contribuyendo así a la dinamización de las economías en los territorios en los cuales hace presencia GSP. La primera de las sedes se inauguró en un punto estratégico de la ciudad de Bogotá, complementando así la ya existente oferta GSP con otro punto en la capital del país. El evento contó con la presencia de los principales fabricantes de la industria de la seguridad electrónica, celebridades y clientes. Conocíamos entonces la nueva sede en la ciudad de Bogotá y ahora nos trasladamos al departamento de Antioquia, a su capital y llegamos a Medellín para ampliar nuestra oferta y para estar más cerca de nuestros clientes. Conozcamos entonces un poco de lo que fue la inauguración de nuestra nueva sede en la ciudad de Medellín. La segunda de las sedes se inauguró en la ciudad de Medellín, hecho que fue celebrado por todos nuestros clientes en la ciudad y el departamento de Antioquia, quienes desde hace un buen tiempo vienen desarrollando proyectos regionales de la mano con el Team GSP. Al evento asistieron fabricantes, personalidades, invitados especiales, influenciadores y clientes GSP. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. No olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que se mantenga el día con lo que pasa en el maravilloso mundo GSP. Yo soy Guillermo Escalante y usted y yo tenemos una cita la próxima semana con más de GSP TV.